Inés Cazañas y José Alioto son los anfitriones en la mayor mina de litio de Argentina, el cuarto productor mundial del mineral clave para las baterías de los autos eléctricos, necesarios para reemplazar a los coches de combustión. En el Salar de Olarós, a 3.900 metros sobre el nivel del mar, recomiendan caminar lento y beber agua para evitar el mal de altura. Precisamente el consumo de agua encarna el costado polémico de la extracción del litio. Ahí hay un mito. En realidad nosotros usamos salmuera para producir carbonato de litio. Las piletas que ustedes vieron hoy son salmuera. Eso no es agua. Tiene un alto, tan alto grado de salinidad que no puede ser usado para consumo humano, ni animal, ni agrícola. Sales de Jujuy, empresa controlada por la australiana Alchem y participada por la japonesa Toyota y la provincia argentina de Jujuy, extrae de pozos la salmuera que contiene litio y otros minerales. Después se la pasa a una planta con cal y agua salobre para quitarle el magnesio. De allí se la deposita en piletones, donde se la evapora para que quede una mayor concentración de litio. Finalmente se le inyecta soda ash en otra planta para producir carbonato de litio. Los dueños de los recursos son las propias provincias. Eso está mediante la Constitución Nacional. Muchas veces se necesitan capitales extranjeros para poder llevar adelante un proyecto de litio que lleva más de 10 años desde los comienzos, desde los primeros análisis y el análisis de exploratorio inicial hasta que entra en producción. A diferencia de Bolivia, donde el Estado controla la extracción de litio y de Chile, donde el gobierno aboga por asociaciones público-privadas, en Argentina hay dos minas en funcionamiento y otras 36 iniciativas, todas bajo control privado, 12 en manos australianas, 12 canadienses y 9 chinas. Tanto Australia como Canadá y mismo China también han sido históricamente países que han invertido en todo lo que tenga que ver con la industria minera. Si hablamos de China puntualmente, tienen un interés particular en desarrollar todo lo que es la cadena de baterías para vehículos eléctricos. Se aseguran mediante las inversiones a tener acceso a los recursos. Los proyectos se multiplican en zonas de por sí áridas del noroeste de Argentina. Y por eso hay temor en algunas comunidades indígenas de que la extracción de tantas almueras derive en una mayor desertificación. Con empresas que todavía no empezaron a producir, tenemos alianzas estratégicas para analizar, a ver la no afectación y en esto hay un control exhaustivo de las autoridades que realizan el control ambiental en nuestra producción y también hay un control incluso hasta de las comunidades. El vecino pueblo de Olaros Chico, donde viven 280 indígenas atacameños, sí está a favor del litio tras ocho años de explotación. Su comunidad cobra por el uso de sus tierras y con ese dinero ha emprendido obras públicas, al tiempo que muchos de sus integrantes trabajan como empleados o proveedores de la mina. La comunidad nuestra acá de Olaros no impactó el agua porque se hace monitoreo y demás, pero bueno, igual vamos a seguir con seguimiento para que no haya impacto. Pero Pia Marquegiani, directora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, consiguió con otras comunidades indígenas de las provincias de Jujuy y Salta que la Corte Suprema de Argentina revisara futuros proyectos de litio por su impacto en el agua. Las operaciones principales de explotación de litio toman mucha más agua de la que entra naturalmente al ecosistema. Se genera un desbalance hídrico, si bien se esbombea salmueras, que es agua con altos concentrados de sales, esto tiene un impacto también en las fuentes de agua dulce que usan las comunidades y los animales. Marquegiani teme que en el mundo se pase del exceso de consumo de petróleo al de litio. Muchas veces se privilegian la movilidad individual con automóviles cada vez más grandes que no son del todo eficientes y quedan fuera de la discusión lo que tiene que ver con la movilidad cooperativa, pública, colaborativa, los trenes, los colectivos. En cambio, en la Fundación Fundar respaldan el litio con precauciones. El litio es un elemento central para lo que es la diversificación de la matriz energética en términos de baterías de litio y movilidad. ¿Por qué? Porque el sector de transporte es uno de los que más emite y lo que más contribuye a lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay que atender como dos grandes dimensiones que tienen que ver con lo ambiental y con lo social. La Fundación Fundar propone que se cuantifique cuánta agua usa cada actividad y se atienda el efecto acumulativo de tantos proyectos, pero sin dejar de apostar por el litio e incluso por su industrialización. Permitiría estabilizar la macroeconomía porque Argentina necesita hoy diversificar su canasta exportadora. Argentina hoy está agregando valor en los derivados de litio. Por supuesto, tiene mucho por agregar, pero necesita también expandir su mercado de electromovilidad. Menos del 1% de los coches que se venden en Argentina son eléctricos, frente a más del 10% en China, Europa o Estados Unidos. Por eso ya en el salar de Olaros se acelera la extracción de lo que ahora llaman el oro blanco.